Pero el líder de todo esto es el Capitán Gargajo Es cierto, Capitán Gargajo puede transformarse en Lato Espera, espera Pau Entonces, amigos, antes de comenzar a jugar ¿Quieren ver las animaciones que nos faltan ver? Faltan dos Y quería ver también el video ese de Barcampañas Que subieron hoy a Facebook Vamos a ver las animaciones primero, ¿no? Y terminamos con el de Barcampañas El canal de este vato, gente, ha hecho varias animaciones chidas Yo voy a subir estos últimos tres que hemos visto Los vi con Roberto Y ahora voy a subir otro con Barca y Roberto Pero duran poco, duran muy poquito Así que no esperen de gran cosa Simplemente es verlos, reaccionar un poco Y después decir qué tal nos pareció, ¿vale? Y gracias, obviamente, a Sixten por hacer las animaciones Que, pues, vaya, él es el que se la rifa haciéndolos al final del día ¿Ya lo pasaste? Ay, mira, ahí tienen tres canales del recomendado, güey Qué buena persona Güey Qué buen pedo Ah, verga, déjame suscribir a Barca Gamer Muy bien Verga, no estabas suscrito a Barca Gamer Guau, qué mal pedo Ya sé qué pedo contigo, Roberto Es que estaba suscrito a Barca, jugador Verga Por cierto, se tienen que suscribir y desuscribir Debar campañas a las 3.33 de la mañana todos los días No Suscribir y suscribir Y donar No, eso no Si no los mato Listo Una, dos, tres, ya Un día Muy tarde en una madrugada Un hombre caminaba por un callejón escuro cuando de repente Voltea No Sale un T-Rex No Le cae un gargajo Este gargajo No era un gargajo normal Era un T-Rex Así es Era el gargajo de un T-Rex Y así De repente De esa noche surge A la verga, a la verga, a la verga ¿Qué verga es eso? El gargajo tenía un secuaz Se llamaba Escúper ¿Qué pedo? Soy escúper Ok, ya tenemos Ya tenemos nuestros propios Avengers Uno es Capitán Gargajo Y el otro es el papá de Texas Banquito se les une, ¿eh? No Como te cuás El Psychic Perfecto Banco no es un Avenger Banco sería el villano Banco es un Dorni No, no mames Es un niño No, Banco sería el villano Banco sería el villano Como la película de los super increíbles Ándale a Super increíble A huevo Ándale Banco es como síndrome Como super síndrome Ándale ¡A huevo! ¡A huevo! Pero líder de todo esto Es el Capitán Gargajo Es cierto Capitán Gargajo puede transformarse en el Lato ¡Espera! ¡Espera! ¡Pauza! ¿Qué? Güey ¿Por qué me dijiste esa tremenda mamá de Roberto? No sé ¿Con quién verga estabas hablando? Ok 1, 20 1, 20 1, 20 Yo voy a poner cámara porque sí es cierto Luego no saben quién está hablando Hola Este soy yo el real de hoy Hola Soy Javier Ok Aquí va 1, 2, 3 Ya Puede transformarse en el Lato ¿En el Lato? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo que el Lato? Nadie Nadie Roberto Necesidad cero de esto Así es Capitán Gargajo Tiene la habilidad De transformarse en un motor de 8 cilindros Super síndrome se equivoca de mall donde iba a ser la pelea No va a ver No va a ver No va a ver No va a ver No me llega tarde la pelea y todavía se disculpa por el retraso ¿Qué? No la mierda Juan el retrasado se tarda un chingo Sí, sí, sí Ok El otro es el clip de animados 4 Vamos a hacer el amor Arenita Muy bien, Arenita Ahora sí te voy a sacar la estrella Contra la pared, pendejo ¡Hazlo, mire! ¡Contra el mueble! Quiero trabajar en el crustáceo cascarudo, Don Cangrejo Está bien, tenemos que hacerte una entrevista primero, ¿va? Digo, Don Cangrejo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Don Cangrejo? Si me estoy en medio de que eres capaz ¡Hola! ¿Cómo de qué? ¡Tuberías! ¡Tuberías! A la cuenta de tres lo conectamos, espérame, espérame ¿What? ¡Cabrinito, falta de i! ¡Una, dos, dead! ¡Conecto el verde y el azul! ¡Y piensa que está bien! ¡Obviamente le hice a propósito! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Puta! ¡Ay, no! ¡Bueno, mames! ¡A ver, Brian, ¿qué tienes? Un 7 azul y un 3 azul ¿Por qué lo dijo? ¡Ya, mames, Brian, no tenías que decirlo! ¡Sí, Brian! ¡Cagado, hijo de puta! ¡Te estás mamando! ¡Te estás mamando, hijo de tu puta madre! ¡Eh, br**a, Brian! ¡Soy Brian! ¡Mira, míralo, ahí sigue, sigue! ¡Meta, soy Juan! ¡Simplemente! ¡Ya, Brian! ¡Buena, Brian! ¡Buena, buena! ¡Alguien me prestó la cuenta! ¡Ya, Brian! ¡Cállate! ¡Soy Juan de toda la vida! ¡Ah, mames! ¡Espera tú el día y el que está agarrando cartas! ¡Banco! Es re bueno, es re bueno Esos fueron muy buenos los dos Siento yo que vaya Usualmente, vaya, luego se ponen clips de Juan roleando Y es como ¡Eh! ¡Está cagado, pero no! ¡Está cagado para ellos! Hay una cosa que tenemos que enseñarles Y les aviso que es un poco Les aviso que es un poco perturbador Tengan mucho cuidado Esto va muy en serio Si no quieren verlo, está bien Pero les aviso que sí es algo perturbador Y solamente les pido Les pido discreción, vaya Atentos, gente El siguiente tráiler ha sido aprobado por mis pinches huevos Para Susana, diversión y pasatiempo S.A. de C.B. Comenzamos en 1, 2, 3 y ya A ver si YouTube sirve para guardar los mejores momentos Pero también muestra su lado perturbador Yo quería algo más casual Como para conocer a los personajes Pero bueno, chigue su madre El canal de Bar Campaña Subió un video a las 3.33 AM ¿No se guardó lo que agarra en la casa? ¡Hola, madre! ¿Qué? ¿Ya viste el video raro que subió a Bar Campaña? Tres días después Algo extraño sucede cuando miras a Bar Campaña Los subtítulos son lo mejor A lo mejor es pobre Tienen Rocket League Tal vez que se abarca ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! ¡Hala, madre! Esta película la está rompiendo Dice Juan Guarnizo ¿Por qué llora Roberto? Mira pues Dijo el de ¿Qué quiere seguir jugando? No, 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 no Ya saben gente No vean a Bar Campaña A las 3.33 de la mañana El sube videos a esa hora todos los días Pero no lo vean No lo vean Barca, fuera de pedo lo deberías hacer De aquí en adelante Sube los videos a las 3.33 AM Amigo, hoy nuevo video a las 3.33 De verdad Sería una mamada Sería una mamada que sí lo hagas O sea, fuera de pedo Sí, estaría en verga Pero bueno, fueron las animaciones Fueron el pequeño trailer que hicieron Antes de la rifa, gente La comunidad últimamente ha estado muy, muy chingón Con su contenido Con sus cosillas que nos hacen Y créanme Aparte de que nosotros podemos hacer contenido con eso Para reaccionar Pues nos gusta un chingo Porque somos unos egocéntricos de mierda Entonces, pues nada Solamente gracias Y pues nada Visitan los canales de la gente que hizo eso Bueno, el de Facebook era un post Así que no Pero mínimo el de las... Mío, mío, mío De mi página de Facebook El Roberto Sein Sí, no, eso no existe tú, Roberto Mínimo el que salvató que lo hizo culero Mencionatelo, chaval El Roberto Sein editó todo eso A la madre, qué mal pedo Che, vato mamón Mínimo el que salió Mínimo el que salió